El camino de puta es solo a la ribera del río, ¿no? Sí, no, no. Y es para buenos y sanos, ¿no? Ya, señor. A la vacita que le... No. Sí, a la vacita. ¿Está allá arriba donde el doctor? Después de eso, no aguantamos un embosqueado, un embosque de este discurso. Revientan la vida. Dejame reventar la cachimba. Una pierna. ¿Vean? That is the last boat down here. ¿Vean? No. No. ¿Dano entrevistas, Renato? ¿Pueden poner una bonita? ¿Dano entrevistas? Sí, el evento viene. Hey, Renato's coming. ¿Qué tal, Martín? Y a mandarle unos mensajes. ¿Cuál es la situación ahora? Nada, nosotros estamos allí, los sanistas están al otro lado y estamos mantiendo una línea de contención. Pero hay... ayer hubo grandes... ¿Combates? ¿Verdad? Sí, más o menos. Estuvimos combatiendo con ellos por el espacio de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y uno de los objetivos de nosotros era cauxales bajas. Traerlos a nuestras emboscadas, cauxales bajas y replegarnos un poquito. ¿Cuántas bajas tenían ellos ayer? No les sabría decir, pero son bastantes. ¿Qué quiere decir bastante? ¿Más que 50? Más que 50, sí, porque se metieron a las emboscadas de nosotros y fueron arrasados. Ellos emplean mucho la masa. Estaban empleando mucho la masa y se lanzaban en asalto y nosotros los esperábamos con granadas de mano y con fusilería. Hasta que llegamos hasta cierto límite que miramos nosotros que era mejor ya retirarnos un poquito atrás. Ya sí estamos trabajando. ¿Cuál es el objetivo? Sí. ¿Rolling again? Ok. O sea, la pista no está, digamos, bajo el control absoluto de ella, sino que estamos, más o menos, ellos están abajo y nosotros estamos en las colinas. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Venir a dejar un poco de muertos y heridos aquí, como a ellos no les interesa los medios. Y yo no lo entiendo, pues, relativamente. Pero ahí estamos nosotros y nos está saliendo, más o menos, lo que nosotros intentamos hacer está saliendo bien, bueno. Porque es atraer fuerza de ellos a esta área, pues, y dejar áreas mejor, mejor controladas, bueno. ¿Cuánta gente tienen ellos? Son como cinco batallones. ¿Y han pedido más? Lo más seguro. ¿Y cuánta gente hay contigo? Nosotros somos pocos. ¿Qué quiere decir pocos? Como un... Oscila entre 200 y 150, ¿no? ¿Nada más? Sí. ¿Y cómo es que 200 hombres puede aguantar cinco batallones? Porque nosotros conocemos el terreno y nosotros no es que nos enfrentamos a ellos, sino que los esperamos y así los vamos. Nos retiramos un poquito, los esperamos en otros terrenos y así andamos, ¿no? No es que nos enfrentamos a choques, pues, ni quién es el más fuerte que el otro, no. Nosotros somos... Los esperamos, los emboscamos y... Los trocemos un poquito, los estiramos por un lado y así andamos, por otro conocemos el terreno. ¡Vamos! Como un bebé. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 que vamos a ir. Roberto, comandor de la artillería FDN. Comandor, ¿cuántas piezas de artillería tienes en esta área? En esta área, tenemos cuatro piezas. Ahora, ¿cuántas piezas de artillería es actualmente 81mm morta, ¿es que correcto? Sí, es un artillería, solo para la unidad. ¿Puedes usar cualquier pieza, como un pequeño PAC-75? Podemos usarlo, pero ahora no tenemos ninguna de ellas en este momento. ¿Cómo efectivo es tu artillería? Bueno, creo que estamos 100% efectivo porque estamos aquí en el enemigo. ¿Qué es lo que nos haces? Sí, sí, sí. Y, ¿qué es lo que nos haces? Y, ¿qué es lo que nos haces? Y, ¿qué es lo que nos haces? No es así. No, nunca hemos hecho hasta el año. No, nunca se haces. Ah, ¿qué es lo que nos haces? No, no. No, no. Sí, ¿qué es lo que hicimos? We fight about 400 rounds. Have your supplies been adequate? Yeah, we have been lucky. We have a supply line with no problem. Hodge of mortars. What is the response from the Piricuacos? Just to run back away. What do they use? What do you mean what they use? What type of artillery do they use? Well, they use the real artillery, you know, the big weapons, you know. Right now they're using the B-13 with the range about 18, I mean 8,000 meters. And how is that weapon in comparison to yours? It's something I can't, you know, explain that because we're using small fire support weapons, like 81 with a range of about 4,700 meters. And they use it, they don't, the distance. Are they also using the obus? They're using the obus, yeah, right now. They're using the 105 millimeter alexer. It's 11,000 meters range. Can you win this war? Sure, we're going to win it. No doubt about it. I'm going to win it. I mean, you know, I'm big you want to win it. I mean, you know, you've got a, you know, I'm going to win it. You're a little bit. Hola, hola, arriba Arriba, arriba el dobleceta Hola, hola, arriba Yo le voto a Marvin Y a... ¿Cómo se llena? A Salero A Salero no le vi Esa boca es la que no le da vida Él anda buena boca A Marvin fue que yo le vi Yo le di un informe y le di boca Ya, abogado Efectivamente Voy a poner ¿Sí? ¿Ve a poner? Sí Y el otro que andaba conmigo Yo le voy a poner ¿Sí? 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 Sí ¿Sí? ¿Sí? Y el protector de ese para los ojos no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no, aquí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Hasta que ya se va a disparar entonces, incluso aún así no lo puede dirigir hacia nada demasiado brillante, como las nubes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.